Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ok, hoy les voy a mostrar los líquidos de limpieza. Voy a ir parte por parte, estos son los que tengo aquí en el baño, el Pine Sol me gusta mucho porque deja un olor bastante peculiar y más duradero, como mismo te digo el Pine Sol te puedo decir del Mistolin, cualquiera que tenga olor, todos me gustan, pero ahora estoy usando el Pine Sol y es bastante grande el pono. Si se dan cuenta, miren cuántas onzas tiene, querido esposito me trajo este tan enorme, pero bueno, aquí estoy sentada en el baño, miren, este tiene, miren aquí la cantidad de onzas que tiene, miren cuánto es, 175 onzas. Así que tengo ahí 5 litros y medio y pico, tengo ahí para el rato. Más que yo uno muchas veces lo echo en otro pomo, lo mezclo y como les he dicho que después los convierto en estas cosas. Un poco de agua y eso ahí piden para que tengan más facilidades y de olores y no esté tan fuente y les dura más. Estas que tienen aquí, ¿quién conoce este producto? La creolina, la creolina, la creolina se usaba mucho en los pueblos nuestros, en Cuba se usaba muchísimo, yo creo que ya esto no existe allá y aquí en muchos lugares ya no hay tampoco. Estos son solamente aquí en las rodillas latinas donde la venden y es muy bueno porque esto te quita el mal olor. Yo lo uso mucho en los tanques de basura, deshecho, le echo afuera en el patio cuando baldeo el patio que ha hecho mucha agua y le echo ahí también. Y después que nos bañamos, ustedes saben que los baños cuando llevan un tiempo que se ponen un poquitico viejucos, sale a veces un olor peculiar del baño. Entonces me gusta mucho echarlo en el drenaje del baño, no afuera, simplemente en el drenaje y así se pasa toda la noche trabajando para que mate los gérmenes y ya de paso me dejan un olorcito sabroso. ¿No ves? Dice que para lavar en la cocina y darle un buen olor a todo. También me gusta este cloro clinar, pero ¿qué es lo que está pasando con este tile? El cloro este tile me está afectando mucho mi respiración, o sea, no me hace bien. Al día siguiente amanezco con mucho dolor de garganta, entonces estoy tratando de usarlo lo menos posible. Estoy tratando de mantener el baño como lo ven, limpiecito y tratar de no usar tantos productos fuertes. El Comet, este Comet es algo increíble porque siempre es bueno, te ayuda a raspar porque es como si fuera un, como cuando te das un exfoliante a tu cara. Pues de paso el Comet te hace eso también. Tiene bleach, así que es más fuerte que los otros. No lo mezcles con nada, simplemente moja el piso, échale un poco de Comet, espera unos minutos y lo entregas. Lo, 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 le pasas o una esponjita o le pasas una, un cepillito como tengo yo, lo que tenga. Pero nunca, eh, nunca, nunca lo dejes mucho tiempo para que no se te vaya a pegar y después te pones blancuzo el baño. Este producto es fantástico, este producto me gusta mucho, no es tan fuerte y sin embargo limpia, formidable. Se llama así Lime A-Away. Este producto me gusta porque te quita cualquier, cualquier mildew que tengas alrededor del baño, te lo quita y te lo deja blanquito. Y ahora mi nuevo, mi nuevo juguetico es este, que este es el principal, eh, objeto de hoy, del video. Ya les hice en la demostración, en el principio del video, como es que limpia este fabuloso producto. Que se llama así, Wet and Forget Shower. Se usa Weekly Shower Cleaner. Es muy bueno, después que te acabas de bañar, lo echas y lo dejas reposar hasta el día siguiente que lo vuelves a lavar. Miren, el problema de mi, de mi baño, como está viejito, necesita un remodelación de grau. Esto que está aquí es lo que le llamamos el grau. Ya esto está muy viejo, que ya aquí, fíjense, ya aquí no es, no hay. Se ha ido comiendo y esto, ya esto entra la, la uña mía, ya entra. Quiero decir que por mucho que tú lo limpies, nunca, ven, yo le echo este, es el que me encanta mi chale. Pero nunca, nunca se va a limpiar bien, porque eso es instantáneo. En cuanto venga el agua para arriba de él, se vuelve otra vez a oscurecer un poquito. Que estoy segura que no es, no es nada problema de, de no limpiar. Es simplemente problema de que necesitamos ponerle grau. Y por eso estamos llamando a un señor que va a venir a ir a arreglarlo. Ese es mi equipo de limpieza de aquí, de tenerlo en el baño. Les voy a enseñar la otra parte. Y aquí está la otra parte de mi equipo de limpieza. Yo todo esto lo tengo en mi casa, yo no llevo nada de lo que yo tengo a las casas que limpio. Bueno, cada persona se compra sus productos y así trabajo mejor. Bueno, una de las cosas que les quiero recomendar es esto que ya se los dije en una ocasión, pero ahora se los vuelvo a recordar. Este producto que se usa para las personas que lo usan para, cuando dicen que no se puede abrir y cerrar una puerta, o que hace crack, que hace ruido, lo usan en ese desgrasador. Pero, ¿qué creen? Esto se está usando ahora, nosotros lo estamos usando para limpiar las cosas de estar en el estilo. Por ejemplo, si yo le echo ese líquido, voy a poner aquí esta lucecita, si yo le echo ese líquido a mi zinc, o sea, a mi lavamanos, la fregadero, ustedes van a ver qué maravilla trabaja. Trabajas, haces así, le echas el producto y viene con un papel o con una toalla, con lo que tengas un papel, toalla, además lo que mejor es con una toallita personal de tela, viene lo seca y lo pasas. Esto se está usando mucho ahora para los refrigeradores de estar en el estilo. Yo lo uso para el refrigerador, lo uso para las cocinas, para todo lo que tenga estar en el estilo. Es eficaz y se los recomiendo con los ojos cerrados. Deja un brillo y no te daña en absoluto, te daña lo que es el material del zinc o del fregadero. Ok, y estos no, se los voy a poner ya de paso aquí. Este es uno de los mejores productos que hay para fregar el down. Ok, vamos a empezar por este. Esto es para el inodoro, toilet, como le llamamos aquí, en inglés toilet, pero inodoro o poceta o no, ¿cómo es que le llaman a los países tuyos? Dime cómo tú le dices a donde te sientas hacer tus necesidades, tu pipi. Ok, este es para eso. Tú le vas a echar un, como tiene el piquito ahí, como si fuera un patico, se le echa de lo más alto, porque lo haces así, lo inclinas y le dejas el alrededor de lo que es el inodoro. Te queda fantástico porque miren que es un, tiene 10 cosas, te, dice que te protege o te limpia. 10 por cleaning power. 10 por cleaning power. Imagínense ustedes qué fuerza tiene para limpiar todo lo que es los residuos que tiene el toilet. Así que aquí tienen este, y tiene un power bien fuerte. Eso es para los inodoro. Tenemos este que ya les dije, que era el de limpiar los, está en el steel o los cromos. El Windex, que ya lo conocen también, que es para limpiar las ventanas, los vidrios, pero que también estamos usando el, aparte de eso, se está usando también vinagre con agua, se mezcla, se mezcla también, yo hice ahora, hace poco hice una mezcla, alcohol, jabón de este, hice un pomito así, eché de alcohol, como cuatro dedos, como cinco dedos de agua, y una, un chorrito del, del líquido down. Lo mezclé, lo batí, y lo estoy usando para los cristales. Me gusta porque te deja el olor, y te desinfecta de paso. Ok, esto que tengo yo aquí, lo tengo coladito aquí, porque me gusta mucho para, después que tú limpies el carro, lo lavas, lo limpias, lo enjuagas, y cuando lo vas a enjuagar, te queda, le echas esto arriba, o sea, le echaste el agua para enjuagarlo, está todavía húmedo, le echas esto arriba a todo el carro. Lo secas, y lo que te queda es, como si le hubiera dado un wax. Pero, ¿qué creen? Que yo usé esto también, en ocasiones que he estado limpiando las ventanas, del frente de la casa, y después que termine de limpiar una ventana otra grande que tengo, le eché eso. Y fue la salvación de mi vida, porque no se ensucia, y el agua que le cae, o el polvo que le cae, como que rueda más fácil, y me di cuenta, que esto también sirve para limpiar ventanas. Esto lo inventé, porque eso no lo tenía yo visto por ninguna parte. Así que fíjense bien, esto lo compré yo en Target. Ya miren, ya se me acabó, así que tengo que ir a buscar más. Spray wax on wet car. Y se seca distante, y te brilla. Pero si yo dije, si esto me lo hace a mí en los carros, ¿cómo no me lo va a hacer en una ventana? Bueno, otra de las cosas que me gusta mucho, es el Bar Keeper Friend. Esto es fantástico también, para limpiar allí mismo, donde vivimos en el baño, que les dije, que necesita un poquitico de, algo que raspe, que mira, aquí lo dice también. Mira cómo es para antes, cómo es, y después, mira, cuando están los baños así, ¿quién tiene un baño así? Ay, yo nunca he visto un baño así, por favor. pero bueno, el resultado, es que te deja esto así, y así. Yo lo más que, mira, esto es en los hornos, esto es dentro de un horno, quiere decir que te limpia, lo que tú tengas sucio, todo te lo limpia, en el baño, en la cocina, donde sea, afuera. Esto también viene en líquido, me gusta mucho el líquido, mi hija lo tiene, y otras clientas mías lo tienen, y me encanta. Ok, entre los líquidos, que miren, ya se me acaban, está este panzol lavander, con el olor a, a lavander, que me encanta ese. Tengo que volver a comprarlo. También me gusta el fabuloso, también fabuloso, también huele fantástico, y es uno de mis preferidos también. Esto siempre tengo yo, mezclas un pomito, de cualquiera, que tengas vacío de esto, cuando se te acaban los, el Windex, mezclas un pomito, con agua y este, y es lo que yo les he dicho, que usen para los filos de la ventana, para que les quede, oloroso todo. Ok, ya hablamos de la Hax, allá en el otro bañito, pero, o no, mejor dicho, que él era el otro, el otro marca, este es a Hax with bleach, esto es fantástico también, cuando quieres, raspar algo, que te, que esté un poquitico, sucio, en una olla, en cualquier cosa que quieras, estos dos son para, esfoliar lo que tengas que esfoliar, me encantan estos productos, porque hay veces que te ayudan, te facilitan más la limpieza, más rápido. Esto que ustedes ven aquí, es lo máximo, pero ya yo no puedo usarlo, ya me di cuenta, que si yo uso esto, inmediatamente en la noche estoy, una tos, que parece que tengo un perro dentro de mí, tengo que huirle al cloro, por eso estoy tratando de usar las cosas más, sanas y más suaves, y tratar de mantener las cosas, limpias, para no caer en cosas fuertes. Esto también es muy bueno, me gusta, me gusta y me gusta, CLR, CLR, este te quita el milduo, se lo recomiendo, muchos de ustedes que querían saber, que querían saber, dónde y cómo, quitar a una mancha que tenían en una, bañadera, mira, le voy a decir a esa amiga mía, que me preguntaba ayer, le voy a recomendar esto, que compre el CLR, que es buenísimo para eso, es un bleach, pero no es tan fuerte, y como, te hace como es medio foam, no está tan fuerte, siempre le recomiendo, abran las ventanas, antes de usar nada. Este es el glass cooktop, este es para limpiar los fogones, que tienen glass arriba, o sea, los fogones, como este mío, este tipo de fogón, que son de glass arriba, como cristal, ese tipo de fogón, es el que lleva este eje, que ahora he visto personas, que me han contado, que están limpiando, cuando no tienen este producto, pero este producto lo compras, y te dura forever, para toda la vida, a mí me ha durado mucho, pero hay personas, que lo están usando ahora, el brillo, esas cositas que usan, para fregar, que yo nunca he tenido una olla, que se me ponga así tan horrible, la verdad que, las ollas de nosotros, ni se pegan, pero hay una cosita, que le de, en Cuba se le llama, tenía un nombre, que ahora aquí no lo puedo decir, pero le decían pasita, pasita, porque era así bien, ching, quinky, bien quinky, bien, y entonces eso raspaba, era como si fuera con alambrito, pero no el de alambre, ese lo están usando, para usar, para limpiar estos fogones, suavecito, pero se lo pasan, entonces este, que es el de limpiar los muebles, claro, limpiamos los muebles, con esto, los muebles de madera, pero que creen, que también les he, en otros videos, que yo he hecho, les he dicho, que este, es fantástico, para las, puertas de cristal, de los baños, cuando tienes una puerta de cristal, que te estaba molestando, porque, el residuo, de lo que es el jabón, te deja una cosa, tan terrible, un film, que es lo que le llaman, es como si fuera una capita, así, que no se cae, tienes que raspar, después que lo limpies bien, con esto, que es lo que yo les hablo a ustedes, muchas veces, y no, no me sé expresar, esto es como si fuera un material, que parece de, de, ay Dios mío, de fibra, es como si fuera de, en los países hispanos, está el friegaplato, que es una mata, que tiene, unas bolsas, así larga, una mata, que tiene como unas vainas, cuando se seque, eso se te queda así, como si fuera para fregar, y hacen cosas con eso, bueno, esto es así, también a mí me da la sensación, que se parece a un filtro, de aire acondicionado, es lo que tengo por mente, bueno, esto, se está, lo me encanta, lo venden en el dólar, pero si lo compras, en una buena tienda, lo mejor compras, tamaños grandes, y esto es fantástico, para limpiar, cuando limpias una puerta, de cristal, que está muy manchada, después, que ya lo tienes limpio, con esto, con ajax, o con le echas, cualquier líquido, en estas puertas, que te he dicho, la enjuagas, le echas jabón, la enjuagas, la secas, y después, empiezas a usar esto, esto, esto te va a permitir, que tu puerta, mantenga un brillo, perfecto, y que no se te vuelva, a llenar de jabón, pero mis amores, recuerden, la limpieza, de los baños, es semanal, o quincenal, no dejen más, porque los baños, uno lo usa diario, y diario, va cayendo, ese jaboncito, del cuerpo, ese champú, que saltaste, ese poco de, de, cosa que te pones, en el pelo, el aceite, que se pone, que nos ponemos, las mujeres, en el cuerpo, todo eso, va dando, al piso, de los baños, salpica, a las paredes, y salpica, a las, a las puertas, de cristal, que les digo, que por eso, hay que hacerlo, semanal, o quincenal, si no quieres, trabajar duro, hazlo, semanal, y verás, ok, pues, también tengo, este, lo compré, por como, tiene su olorcito, y es para todo, un poquito, pero no, no les digo, que lo compren mucho, porque en realidad, no hace nada, es simplemente, te mantiene la limpieza, y te da, un olorcito, pero para limpiar fuerte, ya les he dicho, todo lo que tengo aquí, les tiraré una foto, para que sea, para que les quede, todo bonito, ahí, lo puedan comprar, lo que más les guste, y espero, y recuerden siempre, deben de tener, un cepillito, para las puertas, de, las puertas, de los baños, las, la, para alrededor, de las, plumas, o, o facet, como les digan, y, un guisopito, también, pueden tenerlo, porque esto, también te ayuda, a limpiar, así que aquí, les presenté, mis, herramientas, con las que limpio, con las que estoy, siempre, arriba de ellos, no obstante, muchos trapos, muchos trapitos, viejos, o toallitas, o el papel, de todo, papel, este papel, de toalla, que le llaman, este papel, pero, como no hay, pues, hay que darle, a lo que sea, la cuestión, es que sequen, y nunca, dejen mojado, los baños, para que se te mantenga, lo que quito, con estas buenas, recomendaciones, las dejo, les doy, mi más, caluroso, cariño, para ustedes, un abrazo fuerte, gracias, por estar ahí, gracias, por escucharme, y me alegro, siempre ser útil, para todas, darles mi consejo, cualquier cosa, que necesite, escríbeme, llámame, según como tengas, la comunicación, conmigo, que aquí estaré, siempre para ti, no te olvides, de seguirme, dale un like, y suscríbete, al canal, de HVILA, un beso, chao, chao, y suscríbete, y suscríbete, ¡Gracias!